9 y 9 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales cuando abandonamos Cuba y volvemos a Montevideo. Sí, nos centramos ahora en la capital porque la Junta Departamental autorizó a la Intendencia de Montevideo a endeudarse por un monto total de hasta 50 millones de dólares destinados a invertir en infraestructura. Esta iniciativa fue aprobada por la bancada del Frente Amplio y también por el Edil Colorado Gustavo Facciola. Al mismo tiempo, la comuna también avanza en las nuevas condiciones para solicitar un nuevo préstamo al BID, esta vez que va a estar íntegramente destinado a saneamiento, a diferencia de lo que se propuso meses atrás que no logró los votos de la oposición. Pero esta vez la bancada de la coalición de Montevideo sí ya anunció que va a acompañar esta nueva propuesta. Para hablar sobre todas estas iniciativas, recibimos ahora a Nicolás Laza, Edil del Frente Amplio y Presidente de la Comisión de Presupuestos de la Junta Departamental. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también a Rafael Seijas, que es Edil del Partido Nacional y Coordinador también de la bancada. Bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué importancia tiene para arrancar esta aprobación del nuevo fideicomiso para Montevideo? Bueno, primero lo que hay que decir es que estas obras son muy necesarias. Son obras que van a tener un gran impacto en el departamento. Este combo es bien democrático también porque se trata de hermosear Montevideo, como bien ha dicho la Intendenta, pero que esa hermosura esté igualmente distribuida en el territorio. Hay obras para la ciudad, hay obras para el Montevideo Rural, hay obras para la periferia, hay obras para las áreas centrales. Incluye cuestiones que tienen que ver con la movilidad, con el diseño urbano, también con el desarrollo ambiental. Es decir, hay una batería de obras que Montevideo necesita, que ya estaban presupuestadas. Eso es algo importante. No son obras nuevas. Lo único que estamos haciendo ahora es adelantándolas. Y yo creo que el adelantamiento tiene que ver más que nada con el sentido de oportunidad de una propuesta que viene a aportar a dinamizar la economía en un momento de crisis o de lenta recuperación. Hay que tener en cuenta que Uruguay ha aumentado su PBI, hay un crecimiento, pero ese crecimiento no llega a todos por igual. No llega a todos por igual, por un lado porque los trabajadores y las trabajadoras han perdido capacidad de consumo y salario, pero tampoco llega ese crecimiento y no impacta en todos los departamentos por igual por las ramas de actividad a las que estamos acostumbrados. Montevideo, más dedicado a comercio y servicios, no al sector agroexportador, que es el que ha crecido. Eso ha implicado que este crecimiento no llegue a nuestra ciudad, que haya muchos puestos de trabajo que estén en peligro. Y el año que viene, además, vamos a tener que con la baja y con el retiro, con la finalización de obras de UPM y el ferrocarril central, se estima que en el rubro de la construcción, que va a ser un sector impactado por este plan de obras, va a perder entre 12.000 y 14.000 puestos de trabajo. Bueno, Montevideo, ahora, además de pensar en Montevideo, está haciendo un aporte a la economía de todo el país. ¿Y cuáles son esas obras que vos mencionás que van a dinamizar zonas que laboralmente a los uruguayos les puedan servir? A la gente que está sin trabajo, por ejemplo. Nosotros en términos de movilidad, esto me parece que además lo otro, y lo engancho con esto, es que el gobierno departamental viene teniendo una estrategia coherente. ¿Por qué digo coherente? Porque nosotros hemos tomado medidas para dinamizar la construcción, pero por ejemplo lo que tiene que ver con viviendas, ¿no? El proyecto Montevideo más cerca o el decreto de alturas que estuvo en discusión el año pasado, que tenía como objetivo adelantar inversiones, generar estímulos para que se invirtiera en la construcción de inmuebles. La construcción de inmuebles que es más intensiva en mano de obra que las obras que tienen que ver con vialidad. Hoy estamos en el otro componente que es vialidad, y estamos pensando en obras para Luis Valle Berres, para Pedro de Mendoza, muchas microintervenciones en lo que tiene que ver con movilidad desperdigadas en todo el departamento, obras en Punta Espinillo, el parque de Villa Viarris, que supongo que ya lo deben haber comentado, que la idea es que esté mucho más integrado al barrio. Es decir, muchos puestos de trabajo nuevos que se estarían generando con estas obras. Ceijas, ¿por qué usted, la bancada del Partido Nacional, no ha acompañado esta iniciativa? Ahí está. Primero, como decía recién Nicolás, estamos hablando de obras que se iban a hacer igual. La bancada del Partido Nacional no tiene nada absolutamente en contra de las obras, está a favor de la realización de las obras. Estas obras estaban previstas para iniciarse del 23, 24 y 25, ¿verdad? O sea que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de las obras que se proponen. Unas precisiones sobre lo que decía Nicolás, porque de repente el televidente imagina otra cosa. Él hablaba de 12.000 puestos de trabajo que se pierden. No vamos a empezar a discutir del Gobierno Nacional porque no desviaríamos del tema para el año que viene. Estas obras están calculadas, siempre estamos hablando de información aportada por la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Las obras más importantes, que serían en mano de obra, que serían la ampliación de Mendoza y Luis Valleberres, según la Intendencia de Montevideo calculan 150 personas trabajando. O sea, lleguemos al plan de lo real, muy lejos de los 12.000 que decían recién. Bien, y respecto a eso, y ya cierro, en materia de empleo, a modo de ejemplo, la Intendencia de Montevideo desestimó la creación de la isla artificial en la Intendencia de Montevideo, que generaría miles de empleos por un tema ideológico. Pero bueno, ahora sí me centro en el porqué nuevo nuestro al fideicomiso. En primer lugar, son por tres razones claras. En primer lugar, porque no estábamos dispuestos a dar un cheque en blanco a la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo pide un fideicomiso, que es un préstamo, que se adelante el dinero que ya tenía previsto gastar, por 50 millones de dólares, pero justifica dos días antes que nosotros se ponga votación en el Pleno de la Junta, 35 millones de dólares en estas obras que recién mencionaba Nicolás. Y menciona, y está la versión de la gráfica, que no saben si van a usar o no los restantes 15, porque tienen algunas obras que quizás después llegarían a querer usar. Nosotros cheques en blanco no le damos a la Intendencia de Montevideo. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer motivo. El segundo motivo, porque entendemos que acá se trata de un tema de administración. Nosotros consideramos que Cosi es una mala administradora y que no es coherente, contrario a lo que recién nos mencionaba Nicolás. Dense en cuenta, ustedes, nosotros en la Junta, en este momento, o la semana pasada cuando votábamos esto, estamos tratando dos temas importantes. Uno es el fin de comiso, en que la Intendencia pide adelantar 50 millones de dólares para poderlo gastar antes, ¿verdad? Porque no tendría ese dinero, pese a que esto se va pagando en cuotas, no se paga todo junto, ¿verdad? Pero por el otro lado, estamos estudiando la rendición de cuentas. En que, a modo de ejemplo, la Intendencia de Montevideo crea 62 cargos de direcciones nuevas. Entonces, es difícil creer que una estructura como la Intendencia de Montevideo necesita, a esta altura de los acontecimientos, 62 cargos de direcciones nuevas. Que eso, junto a extensiones horarias de profesionales y determinadas partidas, le van a costar, según siempre la propia Intendencia de Montevideo, el año que viene a los montevideanos 7 millones y medio de dólares. Entonces, acá hay un tema de mala administración. Quizás si no malgastáramos esos 7 millones y medio de dólares, capaz que es más, podríamos hacer las obras cuando el dinero estaba propuesto, más eso, y no necesitábamos el fideicomiso. Y en tercer lugar, es porque nosotros creemos que esto estaba directamente relacionado con la campaña electoral de la Intendencia de Cose. Las obras estaban previstas para 23, 24, 25, y seguramente se estarían terminando sobre 25, ya pasada la campaña electoral, ¿verdad? Entonces, se resuelve esta planificación de los tiempos en que se iban a realizar las obras, no es del Partido Nacional, es la Intendencia de Cose. Y entonces, dejame cerrar, entonces, este adelantamiento de obras, que ya se iban a ejecutar, le van a salir a los montevideanos entre un millón y medio y tres millones de dólares. Entonces, por esas tres razones, es que el Partido Nacional no acompañó el fideicomiso. Leonardo no se está escuchando, si querés, no sé, dale, te estoy traduciendo. Me gustaría preguntarle a Laza respecto a lo que dijo Seijas. Si es así que el préstamo es por 50 millones y hay justificados 35 y hay 15 que no están, que Seijas entiende o el Partido Nacional entiende que podría ser como una especie de cheque en blanco. Bien. Interesante la pregunta porque en realidad lo que se solicita es el aval para endeudarse por hasta 50 millones, que no quiere decir que el proyecto final que elabore la Intendencia sea por 80 millones. Pero si hay 15 que no están justificados. Lo que está pidiendo es un aval al Legislativo para endeudarse por ese tope. De ahí para abajo, la Intendencia puede presentar proyectos por todo lo que quiera y el préstamo se solicitará por ese dinero. Lo que hoy tenemos arriba de la mesa son 35 millones y medio. Sobre los cheques en blanco. Y juntando un poco de todo lo que planteó Edith Seija, a nosotros nos parece que en realidad más que cheques en blancos, la bancada del Partido Nacional siempre ha sido un cheque sin fondos en las discusiones sobre Montevideo, porque manifiestan un gran compromiso con las obras, no pueden discutir el sentido de oportunidad, no pueden discutir lo necesaria que son para el Departamento, pero quieren desviar siempre, nunca le asignan fondos por una razón o por otra, ahora es porque es una situación electoralista. Yo creo que quienes están enfermos y con el mayor de los respetos de electoralismo es la bancada del Partido Nacional. A mí me interesa muy poco la campaña electoral de Carolina Cosa. Yo soy Edil de Montevideo por este periodo, en 2026 veremos qué es lo que sucede. No me desvela eso, sino tratar de transformar la realidad de los montevianos y los montevianas para el periodo en donde yo estoy asumiendo como Edil. Pensar todo exclusivamente desde el punto de vista electoral enferma la política y además negar obras pensando que se va a beneficiar la Intendenta Cosa y no los montevianos y las montevianas es una forma de mezquindad política que nosotros no compartimos. Y como están estos temas bastante enrabados, hay una estrategia muy clara que no es de toda la oposición y eso me parece que es importante dejarlo claro porque tanto en el préstamo Vida, en la anterior edición, en el mes de abril, como ahora hubo Ediles de la oposición que acompañaron estos proyectos. Pero particularmente el Partido Nacional de Montevideo tiene una estrategia que es el cuanto peor mejor. Piensan que cuanto más sucia esté el departamento, mejor les puede ir a ellos en la campaña electoral que viene. Nosotros eso no lo compartimos, no es nuestro móvil y me parece que lo que tenemos que hacer es dotar de presupuesto y como se estaba enrabando esto también con la discusión de la rendición de cuentas, nosotros tuvimos una rendición de cuentas y un presupuesto quinquenal en donde generamos ahorros por 2.000 millones de pesos. Generamos ahorros en toda la estructura de la Intendencia que son los que financiaron el ABC. El ABC que es un aporte del gobierno departamental a tratar de revertir situaciones que no se originaron y no tienen como principal responsable al gobierno departamental. A mí me llama mucho la atención cuando nos alargamamos por lo que puede llegar a implicar el adelantamiento de estas obras y los intereses que vamos a pagar por un millón y medio cuando no se dijo nada cuando el gobierno nacional le recortó 2 millones y medio de dólares en 2021 a Montevideo. No solamente al gobierno departamental, también se lo recortó a los distintos municipios en donde a través del Fondo de Insistido a la Gestión Municipal se le recortó a los municipios entre un 25 y un 33% de su presupuesto. Y eso se hizo con mayor fuerza en los municipios de la periferia. Es decir, aquellos que más necesitan, mayor recorte tuvieron. Entonces, este es el combo de lo que nosotros estamos viviendo y estamos realmente buscando fuentes de financiación en un escenario en donde el gobierno nacional está asfixiando a Montevideo la crisis. Nos está pegando fuerte y los vecinos y las vecinas cuando tienen que elegir qué factura no pagar, por lo general eligen las departamentales. Antes de... Me permitís porque menciona varias cosas. Porque quiero preguntarle por algo que tú dijiste sobre la creación de 62 cargos de dirección. ¿Para qué son? Lo que se está haciendo en este presupuesto, a través de las normas, en esta rendición, a través de las normas, es ordenar, seguir ordenando la estructura presupuestaria y los grados de los funcionarios de la Intendencia. Por ejemplo, se están haciendo cosas que tienen que ver con reclamos que vienen de hace mucho tiempo de los trabajadores y de las trabajadoras de TV Ciudad que ingresaron por un fideicomiso y que hoy por hoy se están presupuestando. Es decir, hay un montón de regularizaciones que fueron saludadas la semana pasada por ADIOM que tienen que ver con reclamos de hace mucho tiempo que esta administración escuchó y que está incorporando. Y se está ordenando todo el tema que tiene que ver con las retribuciones personales. Ahora sí, se dijo. Ah, y te agradezco porque tendría que haber llevado el papelito para ir anotando para contestar a Nicolás. La próxima ronda de intervenciones la hacemos más breve. Te agradezco. En primer lugar, Nicolás hace mención a uno de los tres argumentos que nosotros mencionábamos para no votar el fideicomiso y están en actas de versión taquiláfica expresado por la Intendencia de Montevideo que hay otras obras, aparte de las obras que justifican los 35 millones de dólares que podrían llegar a utilizar hasta esos 50. Y nunca nos dijeron qué. ¿Verdad? O sea, no es solo el argumento electoralista sino que hay tres argumentos claros por los que nosotros no acompañamos ese préstamo. En segundo lugar, nos habla de mezquindad y de mala voluntad del Partido Nacional. Lo mismo nos dijeron cuando el préstamo olvide. Lo que nosotros tenemos es que somos oposición y somos coherentes. No se trata de mezquindad porque estas obras iban a ser igual. Estas obras con el préstamo se hacen, se empiezan a ejecutar el año que viene y sin el préstamo se empiezan a ejecutar el año que viene y van a durar a ganar más. Además, no estás hablando de quitarles a las obras a los vecinos y no generan empleo. O sea, nadie está hablando de no generar las obras. Algunas se inaugurarían después de la campaña electoral. Exacto, esa es la diferencia. Las obras se iban a realizar igual. Entonces, lo de mezquindad no corresponde porque las obras a los vecinos se iban a realizar igual. Lo mismo dijeron de que era un tema de mezquindad y es más llegar a decir que no nos importaba que la gente viera entre la caca cuando el préstamo del BID y lo que el Partido Nacional estaba haciendo era defender los intereses de los vecinos que más necesitaban. Porque habiendo 200.000 vecinos en la periferia de Montevideo sin saneamiento, un préstamo que siempre se usó como política de Estado, no el Partido Nacional que hace muchísimos años no estamos en la licencia de Montevideo, por el Frente Amplio y por el Partido Colorado. Como política de Estado siempre el préstamo de saneamiento para saneamiento, ahora se ha pensado dedicar exclusivamente 22 millones y medio para saneamiento y 47 para limpieza, que es un rubro que debería siempre cubrir la intendencia y así se había hecho. Entonces, en ese momento nos dijeron el Partido Nacional es mezquino, no le importa a la gente. Por el mismo argumento de que no queríamos que Cose tuviera una presencia como candidata presidencial. En realidad nosotros elegimos desde el día 1 que nos sentamos en la mesa de negociación. Acá nosotros estamos para continuar con esa política de Estado, para que llegue a más vecinos el saneamiento. No puede ser que en los dos préstamos anteriores se llegó a 20.000 vecinos y ahora vamos a cubrir 2.000. Entonces, ¿qué tendríamos que decir nosotros a la intendencia cuando ese préstamo del BID por la oposición del Partido Nacional y el parte del Partido Colorado hoy en vez de beneficiar a 2.200 vecinos beneficia a 13.500? ¿Teníamos que decir que ellos eran mezquinos? ¿O que no le importaban los 11.000 y pico vecinos que van a estar 5 años más en la caca? Es así. A ver, manejemos argumentos políticos sin estar siempre pensando que el que opina distinto es el malo. Y a propósito del señalamiento de que el Partido Nacional él también está enfermo de electoralismo. No está eso también de por medio. Así como ustedes señalan las ambiciones eventuales, las ambiciones políticas de Carolina Cose, no pasa lo mismo con el Partido Nacional que ha logrado, por ejemplo, que Laura Raffo, que está al frente de la departamental de Montevideo, marque perfil justamente a partir de cómo coordina la oposición en Montevideo. No es así, te doy un ejemplo muy gráfico. Este, el préstamo del BID, que fue justamente donde tú decías que Laura de alguna forma se posiciona, el Partido Nacional ya manifestó hace más de 15 días que lo vamos a apoyar. O sea, no se trata del no porque no. Es no por los argumentos. ¿Verdad? Lo que pasa es que del otro lado es una costumbre bastante negativa que tiene el finote amplio que cuando tú opinas sin contra te atacan. Nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Laza? No, eso es absolutamente falso. A ver, me parece que nosotros podemos discutir. No se trata de... Tampoco se trata de atacar. Se trata de hacerle honor a la verdad. Se trata de poder contar cómo son los hechos. Y se trata también... Nosotros somos actores políticos y además interpretamos qué es lo que sucede. El Partido Nacional ahora comprometió el voto para el préstamo BID. Pero lo comprometió también después de que la bancada del Partido Colorado dijera que lo iba a acompañar. Los votos ya estaban garantizados. Quedarse afuera de este proyecto también era muy costoso políticamente. Pero no eran las obras que ellos habían reclamado. No se puede ver que era justamente lo que el Partido Nacional Hay otro elemento que me parece central que nosotros podemos cuantificar. Acá recién Rafael hablaba de si beneficiamos a más o menos montevideanos o montevideanas. La negativa al préstamo de BID en abril benefició a cero montevideanos. No hubo obras para ninguno. ¿Les va a beneficiar ahora? Dijimos eso. Ahora es otro cantar porque seguimos trabajando. Pero además hay una concepción que me parece que es interesante. Más allá de esa discusión me parece que hay otro elemento que es fundamental que es cómo concebimos por qué los préstamos del préstamo del BID y por qué obras para limpieza y para saneamiento. porque son dos caras de la misma moneda de los mismos problemas. Si nosotros tenemos cauces de agua obstruidos, contaminados, vamos a tener problemas de saneamiento. Entonces, no se puede pensar tampoco disociada la limpieza del saneamiento. Entonces, uno, en función de las circunstancias, también va ensayando respuestas y argumentaciones. Yo creo que conceptualmente es un error decir el préstamo del BID tiene que ser exclusivamente para saneamiento. Es un error conceptual que va en contra de la academia, entre otras cosas. Por esta razón que decíamos porque los problemas cuando uno los baja a lo concreto están enrabados. No es así porque justamente la parte de limpieza la intendencia nunca les va a atender. Siempre se tendió con fondos propios. Prefiero volver al préstamo actual porque este otro ya lo discutimos antes. Una acotación nada más para que quede claro. No es que el Partido Nacional se suma porque los colaboradores dijeron que sí. Nosotros cuando se votó el préstamo del BID la vez anterior que se votó en contra en sala varios de nosotros uno de esos y yo dijimos en sala que si ese préstamo como el plazo vencía el 28 de diciembre para que la intendencia generara un nuevo préstamo dijimos que si ese préstamo era exclusivamente para saneamiento lo íbamos a acompañar. Si repasan las consultas que mucho antes es que opinan el Partido Colorado las consultas que a varios de los seguidores se les hizo sobre cómo veían el proyecto del nuevo plan de saneamiento que va a presentar la intendencia van a ver que todos dijimos que lo veíamos positivamente justamente por ese hecho. La diferencia es que el Partido Nacional se expresa después del Partido Colorado era un proyecto porque había diferencias en los préstamos había para decirles algo el Rincón del Cerro y Casabó Norte salían 2 millones de dólares más en este préstamo que en el anterior paso de la arena los números que se manejaban ahora no cerraban con los anteriores entonces el Partido Nacional tuvo la precaución de solicitar una reunión a la intendencia en la que hablamos de todos esos aspectos los aclaramos y posteriormente sí quedamos habilitados para manifestar que estábamos de acuerdo. Me gustaría preguntar por el préstamo actual una pregunta para Laza que es ¿por qué fijan ese límite de ese tope por sobre las obras que tienen previstas concretamente? Es decir ¿por qué piden ese dinero extra por si acaso? Y le preguntaría a Seijas si no estaba ese plus si era solo el préstamo por las obras concretas que la intendencia lista ¿lo votaban? En primer lugar no te puedo decir lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido nosotros este tema del fideicomiso el 1 de julio concurrió la intendencia a la comisión de legislación y ahí se comprometió cuando explicó que se iba a realizar el fideicomiso se comprometió que a la brevedad se iba a estar informando cuáles eran las obras pasó más de un mes se informó el martes en la el martes en comisión que después se estaba votando ya no llegamos a analizar el que hubiera pasado porque en realidad nos enteramos de cuál era la situación todavía es antes de votar ya no te puedo decir una cosa u otra sí y con respecto a tu pregunta en realidad lo que se está dejando también es un margen no para incluir cualquier otra obra como se dijo también en sala el jueves pasado sino porque uno hace previsiones pero en realidad esas previsiones pueden desajustarse por diversas razones entonces tampoco ponernos un corset que implicara que después hay obras que no salen porque se financiaron o sea sería para esas obras digamos un plus para eventualmente tener un sobrecosto de esas obras digamos claro solamente ante esa eventualidad y es importante también porque hoy lo decía en el arranque nosotros estamos haciendo obras ahora que por ejemplo la de Valle Verres era una obra que estaba comprometida desde el periodo anterior con el gobierno nacional que no se pudo hacer con licitaciones incluso en curso porque el gobierno nacional actual cortó el fondo de infraestructura metropolitano de Montevideo ese recorte presupuestal que es otro adicional impactó en que por ejemplo esas obras no se hicieran y nosotros decimos bueno hay vecinos que cuando uno se compromete no pueden seguir esperando esperando y esperando y por eso lo que hacemos es adelantar las obras que no tiene que ver con los fines electorales y con que si cae después o antes de la campaña primero cuando las obras son necesarias cuanto antes sean para los vecinos y las vecinas es mejor para dejar de pensar con el calendario electoral y después por otro lado en esto de el incentivo y el apoyo que nosotros queremos hacer a la situación nacional no es lo mismo que las obras estén etapabilizadas a que haya un shock de obras porque vos generás mayores puestos de trabajo y cuando tenés más puestos de trabajo también es una forma de presionar al alza los salarios cosas que nos preocupan a nosotros del gobierno de Montevideo y que queremos aportar a la situación general del país dos precisiones nada más en primer lugar lo que menciono yo de las obras que se podrían llegar a agregar está en la versión que se fijan por la intendencia no sé si Nicolás participó de esa comisión pero está dicho por la intendencia no lo está diciendo Rafael Seijas con gusto se los arremamos según una precisión de lo que decía Nicolás hoy también el hecho de que dice que nosotros permitimos que se le recortara a los municipios no es así no es así a los municipios se les va a estar dando en el quinquenio se les va a estar dando mayor dinero que el dinero que se le dio el quinquenio pasado por parte del gobierno de Frente Amplio lo que ocurre es que es escalonado ¿verdad? por eso es que usan ese argumento si yo aplicara si yo aplicara el mismo criterio que Seijas diría que le empiezan a aumentar los recursos conforme se va acercando la campaña electoral siguiente entonces yo no quiero entrar en esa si un municipio tiene 10 pesos en el año 2020 y al año siguiente le dan 7 hay un recorte a mi que me disculpen yo no quiero pensar desde la racionalidad que aplica el Edil Seijas para esta situación sino porque el último año del periodo es el que le dan más recursos a los municipios Nicolás vos sabés que el periodo pasado el Frente Amplio hizo lo mismo también lo dio de forma escalonada no sé que concepto te trae eso y nosotros lo que estamos haciendo esto es ideológico es compensar el hecho de que con los números de empleos que dice que la intendencia se van a generar presión y al alza es discutible el mismo Nicolás Laza Edil del Frente Amplio y Rafael Seijas Edil del Partido Nacional muchas gracias por esta entrevista gracias muchas gracias ahora cuando son las no